Guadalajara acogerá durante el mes de mayo la primera Copa de España de Fútbol 7, tal y como han anunciado este martes el concejal de deportes, Eladio Freijo, y dos representantes de la Fundación de la Real Federación Española de Fútbol, María Eugenia Ventura y Alberto Cogorro, exjugador de fútbol sala. Se trata de una competición amateur que se desarrollará en 10 localidades además de Guadalajara, Aspontes, Córdoba, Albacete, Torrejón de Ardoz, Tres Cantos, Badajoz, Palencia, León, Las Rozas y Calpe. Precisamente, la localidad alicantina será la sede de la gran final en el mes de junio, y en ella tomarán parte los campeones de las diversas fases. La fase de Guadalajara se disputará en los campos del Jerónimo de la Morena, aunque como destaca Freijo no se descarta acudir a otros municipios. Principalmente en Guadalajara, en el Jerónimo de la Morena, pero luego dependiendo la inscripción y los partidos, no descartamos si tenemos que utilizar algún pueblo del entorno, de lo que decíamos. Y además, esto es una competición que aunque se haga en Guadalajara principalmente, se pueden inscribir los equipos que quieran de la provincia, eso es que no tenemos ningún inconveniente, todo lo contrario. Entonces, ojalá se desborde por decirlo de alguna forma. Sabéis que nosotros seguimos con los campeonatos, pero que haremos lo posible y le daremos prioridad, y que si tuviéramos que, de hecho, haya alguna zona cercana a Guadalajara que se nos han ofrecido, si necesitamos los campos para utilizarlos. La inscripción cuesta 450 euros por equipo y con ella se aseguran cinco partidos, más dos balones, los derechos de arbitraje y la utilización de los campos para los encuentros, además de una web para el seguimiento diario de la Liga y la gestión de todos los trámites de los equipos participantes. Los ganadores acudirán con todos los gastos pagados a la gran final de Calpe. Además, el campeón final obtendrá la inscripción para la Liga Nacional de la Federación Española de Fútbol 2012-2013, más un trofeo y material deportivo. Las inscripciones, a partir de los 16 años, se pueden hacer en el siguiente teléfono, 91-758-6226.